Ah, está un poco decepcionada de nosotros, ¿o no? ¿Qué hubo a todos? Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo este curioso juego llamado Señor Cara Roja. Se supone que esta será la primera entrega de una nueva serie de juegos donde nos mostrarán de una manera siniestra como los niños sufren por tener padres negligentes. O eso se supone. Hmm. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Berserker4817 Nightmare17 Messias Chamoy DerekMijangos2952 NinoH415 Y un saludito especial a... ScyLLV Y bueno, los dejo con el video. Adiosito. Pap. Ok, se escucha como una cinta VHS. Y ahora una musiquita bonita. Naisu. Mala crianza. Ajá. Historia 1. Y esa será... Señor Cara Roja. ¡Wow! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué está pasando? Por favor, apenas está comenzando el juego y ya hay cosas siniestras, ¿eh? Señor Cara Roja, ¿eres tú? Ay, Dios. Bueno, pues sí. Comenzamos bastante bien, ¿eh? Uf, se nota que va a ser un juego bastante interesante. Pero bueno, a ver. Mamá, llegas tarde de nuevo a casa. Ay, vamos. Tuve un día ocupado en el trabajo. Eh, ¿podrías tener un poco de empatía para mí? Pero hoy es mi cumpleaños. Eh, 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 claro. Ya sabía eso. Entonces, ¿dónde está mi regalo? Ay, no, sí se lo olvidó. Ay, bueno, sí, en efecto. Eh, ¿has escuchado la historia del señor Cara Roja? En el cumpleaños de los niños buenos, el señor Cara Roja secretamente deja regalos mientras ellos están dormidos. ¿En serio? Eh, claro. Eh, si quieres obtener tu regalo, será mejor que te vayas a la cama justo ahora. Oh, cielos. Bueno, me voy a la cama justo ahora, mamá. Ya llegué. Ay, ¿y ese? Eh, bueno, a ver. Estás engañando al niño de nuevo, ¿no es así? Eh, ¿cuántas veces vas a llegar a esta hora a casa? Estaba trabajando y mi turno terminaba tarde. Mentira. Todavía piensas que soy un idiota, ¿no es así? Ay, Dios. Ey, pequeña porquería, vete a tu cuarto. No te quedes ahí escuchando, bueno, sobreescuchando conversaciones de adultos. Eh, de acuerdo. Ah, ok, 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 ya se acabó la cinemática. Mmm, sin lugar a dudas este sujeto es horrendo, ¿eh? Eh, me recuerda el de, me recuerda el de Smiling Friends. Eh, sí, 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 el que decía, Is a fucking blackface? Sí, están igual de feos. Pero en serio, más vale que te portes bien. Ay, mamá. No sé en qué rayos te fijaste en esta... cosa. Pero bueno, yo me largo de aquí. Debo que ir rápido a mi cuarto porque luego capaz que... los enfurezco. Cerrado. Ah, ok, esto está... abierto. Ajá. Ajá. Eh, creo que la casa es pequeña, pero un poco acogedora, ¿no? Tiene sus bases, dos camas, un televisor... Y bueno, supongo que este debe que ser mi cuarto, ¿no? Ok. Dije, ok. Valiendo queso. No tengo base, solo es un cochino colchón. Ay, bueno. Al menos es algo, ¿no? No vaya a ser que hubiera sido solo una sábana o una cobija nada más. Ajá. Bueno. Por lo menos ya tengo... Yo también tengo un televisor, ya es algo. Y bueno, es hora de irnos a mimir. Oh, miren la canción de Kuna. A dormir, a dormir, con un montón de rosas. Mi pequeña estrella. Y no me acuerdo qué más va, o no me acuerdo si era así, pero... Ay, Dios santo. Bueno, una bonita canción de Kuna. Ay, Dios santo. Ok. El trueno no nos va a dejar dormir, ¿eh? Entendí. Oh, no. Escucho pisadas. Escucho pisadas. Eh, ¿hola? Ese señor... Hola, causas. Eh, ¿hola? Ay. ¿Eso es para mí? Ah, ok. Excelente. Y ahora... ¿A dónde vas? Ok. Sí, sí, sí. Ese es mi armario. Eh. Y... Bueno. Es hora... Bueno, ya despertamos y... Ese... Ese... Bueno, escondió algo allá, pero... Este se supone que es mi regalo, ¿no? A ver. Eh... ¿Ese es el regalo del señor Cararroja? No, imposible. Y pues sí, es un bonito muñeco. Eh... Hola, soy Ron. ¿Qué? ¿Puedes hablar? Eh, claro. Porque fui creado por magia. Soy magico. ¿Incluso tienes el mismo nombre y apariencia que yo? Eso es correcto. Mi maestro me hizo justamente para ti. Pero tu cuello se ve un poco... Torcido. Está bien. A veces mi maestro... Eh... Comete errores. Ese es un pequeño... Error comparado a los otros muñecos. Bueno. Lo que importa es que estoy aquí. Y seré tu mejor amigo. Eso suena maravilloso. Eh... ¿Quieres jugar algo conmigo? Eh... Mi maestro guardó mis juguetes en el armario. Eh... ¿Podrías ir por ellos por mí? Ok. Entonces si había juguetes allá, sí dejo algo. Bueno, a ver. Hmm... Creo que está trabado. ¿El closet todavía sigue trabado? Hmm... Sí. ¿Puedes intentarlo de nuevo? Ok. ¡También! ¡También! Ay... Intenté lo mejor. Pero no se abre. Eh... ¿Quieres que... ¿Quieres que haga algo más por ti? Tengo hambre. Eh... Eres un muñeco. ¿Cómo puedes comer? Eh... No. Tú serás el que vas a comer. Pero... Yo soy capaz de sentir todo lo que comas. Eh... Mi maestro ligó todos tus sentidos y emociones a mí. Así puedo entenderte fácilmente. ¡Guau! Eso es... Eso es... ¡Asombroso! Bueno... Entonces supongo que... Agarro el rollo. No. Eh... Sí. Vamos a la cocina. Para ver si encontramos algo... De deliciosa y jugosa comida. ¡Aaah! Ay... Perdón, Ron. Ah... Me ando enfermando. Ah... Ajá... Mmm... Una botella... Y medicina. Ay... Lindo queso. Seguramente... Soy un niño que alucina. Sí, seguramente. Pero... Mmm... ¿Habrá algo en el refrigerador? Ah... Ok, era una nota. A ver, veamos. Si estás leyendo esta carta a la 1pm, significa que te has levantado tarde, ¿no es así? Preparé tu comida favorita y la dejé en el refrigerador, así que recuerda calentarla antes de comerla. He notado que has estado un poco flojo a la hora de comer. Sabes que no estoy mucho tiempo en casa, así que por favor aprende a cuidarte de ti mismo. Y deja de... Deja de hacer que me preocupe. Y una cosa más. Es... No olvides tomar tu medicina después de comer. Mamá. Ok. Bueno. Muchas gracias, mamá. Bueno, Ron, vamos a ver cuál es mi comida favorita. Eh... Chintrolas. Bueno, pues se nota que hay mucha variedad de comida, ¿eh? Bueno, ya agarro el platillo, pues agarro... ¿Qué dice? Está sujetando algo. Ah, ok. Debo que dejar a este... Ah, ok. Te dejo aquí, como si estuvieras poseído. Y ahora, voy por mi deliciosa comida. Ahí está. Quiero pensar que es como... No sé, ceviche. No lo sé, pero bueno, a ver. Ah, no, no, no. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Debo que calentarla. Ah, no. Ah, bueno. Tendría que utilizar la cama de mantecado. Ahí está. Eso, caliéntate. Caliéntate, ceviche. No, espérate. Si es ceviche... No, 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 no debe calentarse. Mmm. Bueno. Sea lo que sea, no se vea apetitoso. Ahí está. Y a comer. Mmm. ¿Esa es tu comida favorita? ¿Quieres ver que haga un truco de magia? Eh, sí, por favor. Eh, de acuerdo. Haré que este plato... Bueno, que la comida de este plato nunca se acabe. Cada vez que termines de comer, la comida será restaurada a su forma original. ¿En serio? Se escucha como que si estuviera comiendo chachitos. Oh. Wow, sí. Eso es asombroso. ¿Qué más puedes hacer? Oh. ¿La está moviendo? Ah. Tiene poderes mentales. Ah, wee, wee. La va a romper, la va a romper, la va a romper. Un chupito. ¿Eh? Ah, no. Ah, con que querías... Con que querías unos traguitos, un chupito. Se está embriagando el ma... ¡Ah! Mendigo sonido. No sé qué... No sé qué era esa cosa, pero... ¡Ay, Dios santo! A ver. Eh... Eh... ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Eh, no lo sé. Tú dime. Oh, no. La botella. Mi padre va a patearme en mi trasero. Espero que todavía siga dormido. ¿Tu padre? Ah, no te preocupes. Mi maestro se llevó a tu padre. ¿Qué? ¿Cómo que se llevó a mi padre? Explícate. No. Ok. A ver. Mi padre se supone que debería estar dormido, así que... Ok. Arte, arte y más ar... Ah. La foto de nuestros padres. No sirve para nada ya. Ok. Mmm... ¿Papá? Ah, ok. Apareciste hasta aquí mágicamente. A ver. ¿Hola? ¿Dónde está mi papá? Como dije, mi maestro se lo llevó. ¿Por qué? Porque tu papá es una mala persona. Él suele golpearte e insultarte, ¿no? Padres como ese son alejados por mi maestro para proteger a los niños como tú. Pero... Esto es demasiado. Mi padre no merece eso. Él es una mala persona. No. No lo es. Por favor. Deja a mi padre ir. Te lo suplico. Ay, de acuerdo, de acuerdo. Pero a mi maestro no le gustará. Es un camino largo para llegar a donde está tu padre atrapado. Tendrás que utilizar un atajo si quieres llegar a tiempo para salvarlo. Enséñame el camino. El camino corto está en tu closet. ¿Qué? Pero... Bueno. Capaz que por eso no podía utilizarlo ahorita. Prépate. Hmm. Decía que ahí estaban sus juguetes. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí dices? ¡Sí! Ok, como tú digas. ¡Ah! ¡No se puede! ¿Todavía no se puede abrir? Eso es decepcionante. Bueno, supongo que tendremos que utilizar el armario de tus padres entonces. Hmm. Bueno, si tú lo dices. Bueno, al fin y al cabo ahorita te vas a teletransportar seguramente. Hmm. Sí, sí, sí. Aquí estás. Deberías saber que estos armarios funcionan como portales. Ellos pueden llevarte a donde tú quieras, incluyendo donde tu padre está atrapado. Hmm. Inténtalo. ¿O qué? No me va a parecer chamuco, ¿verdad? Ay, bueno, confío en T-Ron. Está vacío. Eh, no hay nada ahí, ¿verdad? No. Eh, oh, cierto, lo olvidé. Eh, hay unos pasos que necesitas hacer para activar este atajo. Primero trae el radio de tu papá y colócalo enfrente del armario. El armario, el de ese, el ra, eh, el gallo. El radio de mi padre. Una botella y... Ah, ok. Esto es un radio, ok. Lo agarro y lo dejo aquí, ¿no? Ok. Este radio funciona como el botón de un elevador. Eh, necesitas seleccionar la frecuencia primero. Eh, si escoges la frecuencia correcta, la puerta se abrirá en el lugar donde necesites ir. Eh, bueno. Ok, suena eso y... Se escucha como... Naturaleza, ¿no? A ver. Oh, pues sí, es naturaleza. Eh, parece que ese no es. Inténtalo de nuevo. Bueno. Otro intento. Uh-huh. Ahora se escucha como agua. Ahora será un río. ¿Qué es esa cosa? No te muevas. No. Eh. Muñequito, ¿qué rayos era esa cosa? ¿Por qué? Se escuchaba agua. ¿Por qué? Ah, no, espérate. Ya me acordé de dónde la vi. Ah, cuando inicié el juego, eh, ¿cómo se dice? La imagen del desarrollador. Era esa, sí. Esta muñeca cochina que estaba ahí toda aterradora. Es la imagen de perfil del desarrollador. Bueno. Está bien. Bastante interesante. Y ahora se escucha aire, naturaleza, agua y ahora aire. Uy, creo que aquí es, eh. Sí, en efecto. Aquí es. Adelante. Camina. Y... Ah, ok. Yo estaré cuidando la casa por mientras que no estás. Eh, bueno. Confío en ti, monito. Bueno. No sé si voy a poder regresar, pero por favor. En cualquier caso, cuida, mamá. Ella... Puede que trabaje mucho y me descuide un poco, pero... Al final ella intenta dar lo mejor por mí. Así que, por favor. Cuida, mamá. Cuídala. Eh. Eh. Bueno. Entramos. Eh. Ok. Allá hay fuego. Y supongo que debo que ir por allá, ¿no? Hi. Bueno, pues creo que no. Eh. Esta cosa... ¿Qué es? Me recuerda un poco a el de este de... Como si fuera un personaje de... De Coraje el Perro Cobarde. Uno de los zorros... ¿Cómo se dice? De los zorros naranjas. No, 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 no. La Divina, sí. Me recuerda a la Divina. No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Te llamaré a ti Lila. Sí. Serás Lila. Eh. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lila? Ok. Interactuamos. ¿Qué onda? Eh. Estoy buscando a mi padre. Eh. Descripción. El nombre de mi padre es Bruce. Eh. Espera un momento. Hay muchos Bruce aquí. Eh. ¿Algo más detallado? Este Bruce es un Bruce bueno o un Bruce malo. Eh. Bueno. Mi padre es ese tipo de personas que se pone un poco enojadas. Así que él es un Bruce malo. Bueno, déjame ver. Por favor, dime que está aquí. Todavía hay muchos Bruce malos. ¿Algo más específico, por favor? ¿Qué más hace él? ¿Qué más hace él? Él me insulta. Eso no es suficiente información. ¿Qué más? ¿Algunas veces también me golpea? ¿Qué más te parece? Y me cachetea también. ¿Y...? Eso es todo. La puerta está detrás de ti. ¿Ya? ¿Es todo? Ah, pues sí, ahí está Bueno, muchas gracias señorita Lila Gracias por tu amable tiempo La verdad, este personaje Me está gustando mucho, eh No sé si es su diseño, no lo sé, pero Me parece bonito, la verdad Bueno, adiós Lila Y ahora sí, crucemos Esa dichosa puerta ¡Sorpresa, malafuera! Eh, ok, me digo niño todo feo Eh, ¡Boo! Te asusté Eh, ¿quiénes son ustedes chicos? Eh, somos, somos como tú Somos niños que salimos A buscar a nuestros padres Solo estamos aquí por un rato Eh, ¿te nos quieres unir? Eh, perdón Pero estoy apurado Eh, ok, bueno, te veo luego Y ahí se queda el niño Bueno, los niños Son tres Está este que tenía como las nariz Parece que tiene sangre No lo sé, la nariz Mmm Luego tenemos a este bebé chimuelo En la cajuela de un auto Y a esta niña que está en una fosa ¡Ay, no! Bueno, quiero pensar que varios de ustedes Ya se dieron cuenta de lo que está pasando aquí, ¿no? Yo ya tengo una idea Pero mejor me espero al final Para ver si estoy en lo correcto o no Pero bueno Mucha suerte niños Espero que encuentren a sus padres Ajá Bueno Y entramos Eh, ¿papá? ¿Está todo bien? Rrrr, tengo frío Algo extraño le está pasando Eh, ¿papá? Eh, sí, ¿papá? Eh, por favor Deja de castigarme Eh, soy yo, papá Por favor Deja de castigarme Eh, ¿qué es lo que te he hecho? Por favor Vamos a casa O el señor cara roja Nos llevará a ambos Por favor Deja de castigarme Pero ¿Castigarte? ¿Qué rayos está pasando aquí? Bueno, a ver Si es en un cuarto todo, pues De cuadros Mi padre está ahí diciendo Que lo estoy castigando Y... Oh, aquí hay algo ¿Qué es esto? Hechizo ¿Aló? ¡Oh! ¡Chintrulas! ¡Era una mano! Pero ¿Será que Ron nos sacó de ahí? Puede ser, eh Puede ser Oh, ok Es mamá Ah, está un poco decepcionada De nosotros ¿O no? Absolutamente no salí de ese mundo Ella no es mi madre ¿Esto será como Coraline? Puede ser, eh Puede ser Ay, pero bueno Un poco siniestro Pero, ay Buena, bella Ey ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te estás escondiendo En el armario? El señor cara roja Se llevó a papá Se lo llevó, mamá Se lo llevó Oh Bueno Eso es algo Bueno, entonces Eh, no estoy bromeando Es una larga historia Déjame explicarte ¿Cómo está tu muñeco Ron El día de hoy? Eh, ¿está bien? ¿El muñeco? Eh, mamá ¿Cómo sabes sobre eso? Eh, claro que lo sé Desde que noté que no tomases tu medicina El día de hoy Esta no es la primera vez Que tienes estas alucinaciones Cada vez cuentas una historia diferente Pero el factor común Siempre es ese estúpido muñeco ¿No recuerdas las otras veces? Eh, no Ay No sé qué está mal contigo En solo ve a la cama Es medianoche Ok, está bien ¿Mamá? Ay, sé que no eres mamá Sé que no eres tú, pero Espérate Ron ¿Dónde estás Ron? Valiendo que eso desapareció Bueno, vamos ¿Aló? Escuché algo Acabo de escuchar algo Yo no fui Mmm Mmm Bueno Está bien Ay Bueno, entonces supongo que Oh ¡Ay, ay, ay! Dios santo ¡Ay, no! ¡Por un demonios! ¡Ay, Dios santo! ¿Mamá? ¿Qué es lo que pasó, hijo? ¿Estás bien? No, mamá Me asusté de muerte, mamá Buenas noches Una escena medio siniestra, eh ¿Te sientes mejor ahora? Eh, sí, mamá Eh, es que el señor El señor cara R-R-R- Está bien Mañana tomaré el Eh, tomaré el día de descanso Y te cuidaré aquí en casa ¿En serio? Eh, por favor, prométemelo Lo prometo Ahora Regresa a dormir Sí, mamá Ay, Dios santo ¿Será que realmente nuestra mamá Eh, eh Ha hecho algo mal? No lo sé ¿Hola? ¿Mamá? Ay, has roto tu promesa de nuevo Bueno Está bien Supongo que a veces Pasan ese tipo de cosas, ¿no? Mamá está trabajando Igualmente ella no puede Dejar de trabajar Por el simple hecho De que Nos tiene que mantener Papá no hace nada Eh, Ron ¿Estás bien? Como que ahí está algo Mal, ¿no? A ver Ay, Dios ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que te pasó? Ah, mi maestro Me golpeó Él no estaba feliz De lo que pasó ayer Perdón Esto es mi culpa Eh, eh Por cierto ¿Has visto a mi madre En alguna parte? Ah Mi maestro También se la llevó ¿Qué? Eh Solo pasó Perdón Pero no pude detenerlo Deberías correr Porque él puede regresar En cualquier momento Y llevarte también No Tengo que salvar A mi mamá Y a mi papá también ¿Cómo? ¿No ves lo que Ah Lo que me hizo a mí? Que derrete feo ¿Eh? Ah Es el papelito Ah Encontré esto En la prisión De mi padre Eh Creo que podría Ayudarnos para vencerlo Eso Es Es el hechizo Para derrotar A Red Face Vamos Rápido Ve al armario Para encontrar Eh Donde está Donde tu madre Está atrapada Ok Rápido 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 Vamos al armario Tenemos que salvar a mamá Tenemos que salvar a mamá Uno, dos Uno, dos Eh Bueno Creo que ya estaba La frecuencia propuesta Así que Entramos Ok Lila Creo que tomó su día De descanso El día de hoy Eh Y no están los niños Solo tengo Mi papelito De los hechizos ¿Aló? ¿Cómo es que Como es que Escuché algo? Sí, sí, sí Mamá está llorando ¿Pero por qué? Ah Ok Aquí están niños ¿Qué están viendo? ¿De qué se refugian? Hay algo ahí, ¿verdad? No Debo que ser valiente Ella es mi madre Está llorando Y debo que averiguar Por qué está llorando Oh, pequeño Ron Eh Rápido Arrójale hechizo ahí Y cúbrete Ok Ahí te va Kobe Y ahora Escondernos Escondernos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido A ver Abran el paso Abran Ok Ya me dio un paso Digo Ya me dio un cupo Y ahora ¿Qué pasará? Los pasos Los pasos Ok Mírenlo ahí Es este grú Ok Ay, no, cerró la puerta Ajá ¿Qué es esa cosa? Eh Creo que funcionó Escuché que algo cayó Eh, ¿qué me dicen ustedes? ¿Creen que funcionó? Bueno, a ver A ver qué es lo que dice Nuestro muñequito ¿Funcionó? Ok Seguramente esto es como Parecido a Cuando rompimos Bueno, se rompió la Esfera de nieve en Coraline Seguramente ya se liberó Sí, seguramente Salgamos Ok Todo está bien Pequeño Ron ¿Por qué estás Chamuscándose? Ay, no ¿Qué le está pasando? ¿Qué te pasa, pequeñito? Eh, ¿qué es lo que te está pasando? Mi maestro Ha sido derrotado Y la magia Con la que me creo También se está desvaneciendo ¿Estás Decepcionado? Eh, no te preocupes Esto era algo Que yo quería Deberías de ir afuera Y ver a tus padres Ok Muchas gracias Pequeño Ron Aguanta, por favor Aguanta Quiero decirte por lo menos Un adiós Ok Ok Ok, ahí están Ahí están Ahí están Ajá Curioso Están como Como cuando comencé El juego, ¿no? ¿Mamá? Oh Mamá, papá Estoy aquí Sí, sí, sí Papá Mamá Eh, son libres ahora Chingado, cállese Has estado teniendo Una pequeña aventura ¿No es así? Eh, te dije Que estaba ocupada Con el trabajo Mentirosa Has descuidado A esta familia Por otro hombre ¿No te avergüenza Mentirle a tu hijo? ¿Y qué hay sobre ti? ¿Piensas que eres Mejor que yo? Solo eres una sanguijuela Que has opcionado Todos mis años ¿Qué clase de padre eres? No importa lo que haga Es mi asunto Yo traigo dinero A esta casa Para cuidar a mi hijo Y si todavía Piensas que soy Una ramera Entonces Eres peor que eso ¡Chintrolas! Ninguna palabra más De acuerdo Tú y yo Nos divorciaremos Uno de nosotros Tendrá que dejar Esta casa Si todavía Si todavía estás aquí Mañana Me llamaré a mi hijo Te vas a quedar aquí No Y no le hizo caso Ay, valiendo queso Bueno, viendo las cosas Ya Si se están cumpliendo Las cosas que estoy Imaginando ¿Eh? Papá ¿Estás bien, papá? Ok, ok, ok Ok Si, en efecto Miren Está haciendo lo mismo Que el muñeco Cuando estaba bebiendo El muñeco Simplemente estaba repitiendo Lo que hizo nuestro padre Uff Así es Él Era el cara roja No dejaré Que esto pase Ay, Dios ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer, papá? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ok Se teletransportó Y ahora Ok Está ahí en esa parte Cuando nos regaló El juguete ¿Papá? Ay, no No, por favor, no No, señor Me da cosa No, me da cosa Como está llorando El pobrecito ¿Cara roja? ¿Ah? Por un demonio Y nos escondió En el armario Dios santo Como pasó En nuestro sueño No 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 Esto no puede ser, ¿verdad? Eh, lo lamento tanto, Ron Tu armario Creo que eres capaz De abrirlo ahora Ok Sigue esto a ocho Ocho a moscado Pero Bueno Una Dos Y Tres Sí Lo suponía Este ¿Soy yo? ¿Por qué no sé nada sobre esto? Siempre lo has sabido Porque yo soy la parte Que sabe de ti Has intentado negar y rechazar estas cosas Y has creado historias para sentirte mejor sobre ti y tu padre Y yo Encontré la manera para regresarte a la realidad Intenté muchas veces De muchas maneras para que aceptaras la verdad lo más fácil posible Y cada vez fallaba Supongo que son cosas que pasan Tick tock boom Tu memoria se reseteaba al punto inicial En esa noche que tu padre te asesinó ¿Cuánto tiempo he estado muerto? Catorce días Eh Eso no puede ser cierto No puede ser tanto tiempo ¿Qué es lo que le pasó a mis padres? Bueno Eh Tu padre se está escondiendo en la habitación de un motel ¿Mmm? Ok ¿Se está abriendo otro armario? Ah no Este Ah Es la escena de su prisión Ok Ay Dios Ay no Eh Ven a casa conmigo papá Ok Entonces Ese viaje Realmente Si lo hicimos El padre Si nos vio Ok Interesante Uy ¿Y qué hay de mi madre? Ella ya me vio ¿No es así? Eso es correcto Pero ella pues llegó tarde esa noche Así que Lo hizo Al siguiente día Cuando salió el sol Ok Se despertó Oh no No vio al padre Eh ¿Hijo? Vio que no estoy escondido aquí como otras veces Ay no Ay Dios Ya me siento Ya me siento bastante mal la verdad Bastante mal Y ahora está como en una estación de Policías ¿No? Quiero pensar ¿Esos serán policías o gente que les guste jazz? Em ¿Tienes alguna pista sobre el paradero de tu esposo? No 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 tiene Mmm Oh Y aquí es cuando arrojamos esto ¿no? Si escuchen Mmm Em Creo que se le cayó algo madame Ahí está miren El hechizo Nosotros realmente si lo aventamos Em ¿Qué es eso? Mmm Es la tarjeta de presentación de un motel Pero Esto creo que no es mío Y así es La policía se dio cuenta De donde estaba el padre Ay por favor Por favor que si lo atrape No me dejen con la historia inconclusa Por favor Que si lo hayan atrapado No me No hagan eso No lo dejen así Que fin No hagan eso por favor Ay gracias a los santos cielos Si Padre asesino arrestado Naisu Y ahora Están los policías Nosotros en el ataúd Y nuestra madre Pues lamentándose Ay realmente esto si pega eh Y ahí estamos nosotros Aceptando Pues que ya no podremos estar con nuestra madre Bueno Así es pequeño Ron Eh miren Es el niño Bueno Ok si miren miren Fue Enterrada viva Tal vez Incend... Fue quemado Y ese fue Encerrado en la cajuela De un auto Y por supuesto Nosotros terminamos En el armario Adiós Ay Bueno Al final y a cabo Creo que esto es como Un tipo limbo ¿No? Chintrolas Bueno Al final Siento que esta historia Es una frase Que ya he dicho En otras En otros videos No El fin Si Que decía Todos los niños merecen padres Pero no todos los padres merecen hijos Chale Para ser sincero Este tipo de juegos Cuando son cosas de niños sufriendo Me ponen bastante sentimental La verdad Porque ¿Cómo decirlo? Uno pues Para ser sincero Le gustaría ver a los niños Ahí disfrutando Pues su niñez Todos felices Jugando con juguetes Pasando bien con Sus padres Comiendo golosinas Entre otras cosas O sea Que sean niños Niños felices Pero Lamentablemente No siempre se No todos tienen esas oportunidades Y pues eso me pone Bastante Bastante sentimental La verdad Solo pensé En los pobres niños Que realmente sufren Estas cosas Sin lugar a dudas Este es el juego Que he disfrutado más En todo el año No sé si es Su estilo artístico La música La ambientación No sé Que tiene Pero me pareció Bastante interesante La verdad Y eso Que es el primer juego De una serie Del desarrollador Digo Literalmente Este es su primer juego Y con esta entrega Literalmente Se lució La verdad Se lució De hecho Me recuerdo Un juego Viejito Llamado Lilian Ay Pero bueno Sin lugar a dudas El juego Está Exquisito Fabuloso Y pues bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye Bye